Si se levantan, si bailan, les juro que no me enojo. Si despiertas y me encuentras, no duden que los quieran, solo tengo mil abrazos para verles. Y si todo está perfecto, de que no tengo ningún defecto, es que a tu lado siempre sale el sol. No quiero serenatas en las noches, yo solo quiero tus besos de buenas noches. Dame un beso que me lleve en calma, hay melodías en el alma. Dame una excusa para escribir esta canción. Dame estrellas para iluminarme, yo solo quiero que te relajes. Cuando me tengas, dame de tu amor, me entrega tu corazón. Ya no detengas más el tiempo, deja que pase más de un momento. No quiero serenatas en las noches, yo solo quiero tus besos de buenas noches. Dame un beso que me lleve en calma, hay melodías en el alma. Dame una excusa para escribir esta canción. Dame estrellas para iluminarte, yo solo quiero que te relajes. Cuando me tengas, dame de tu amor, me entrega tu corazón. Y ha llegado el momento de conocer a este tremendo equipo que me acompaña, de músicos, mujeres y un hombre. Miki, pelos parados. En el piano tenemos a Miguel González. La guitarra electroacústica tenemos a Camila Mora. Para continuar con las Féminas, tenemos acá a Fernanda González en la guitarra eléctrica. En el bajo, querida Polly González. Y finalmente, en la batería, a mi talentosísima Pantera. Y nos vemos, ahora cantan ustedes. Dice así. Dame un beso que me lleve en calma, hay melodías en el alma. Dame una excusa para escribir esta canción. Dame estrellas para iluminarme, yo solo quiero que te relajes. Cuando me tengas, dame de tu amor, me entrega tu corazón. Dame un beso que te relaja tu Gracias por ver el video.